Maestro Seneca, tengo muchas cosas que hacer, pero tengo la mala costumbre de aplazarlas todo lo que puedo. No te preocupes Lucilio, eso es más común de lo que piensas. ¿Por qué lo dice maestro? Porque, ¿quién podrías mencionarme que valorara el tiempo en alguna cosa, que supiese cuánto vale un día, que entendiera que cada día el hombre muere un poco? Puesto que al considerar que la muerte es algo del futuro, nos engañamos a causa de que gran parte de ella es ya cosa del pasado. ¿A qué se refiere con eso maestro? A que toda la porción de nuestra vida que queda tras nosotros pertenece al dominio de la muerte. Haz pues, Lucilio, aquello que me dices que pospones, no pierdas hora alguna, recógelas todas. Asegura bien el contenido del día de hoy, y así será como dependerás menos del mañana. Porque, dicho en otras palabras, mientras aplazamos las cosas, la vida transcurre.